y pues eso fue lo que lo que me motivó y luego también el deseo de tener una biblia que fuera disponible para quien quisiera imprimirla no tuviera que pagarle regalías a organizaciones como dijera yo multi religiosas ecuménicas lucrativas multitrillonarias les doy un ejemplo si me lo permiten una ocasión yo fui a predicar una conferencia misionera no voy a decir el lugar que por respeto pero ellos tienen una 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 imprenta y cuando yo estaba predicando yo le dije al pastor que si me llevaba a su imprenta y cuando fui impresionante vi las máquinas grandes el papel los rollos de papel y todo y le dije hermano no pudieras echar a andar la máquina quisiera verla imprimir la palabra de dios y él agachó su cabeza dijo no puedo y le dije por qué y dijo es que no hemos tenido tiempo para pagarle las regalías a la sociedad bíblica una iglesia que iba a imprimir para regalarle a la gente gratuitamente y dije o no esto no puede ser correcto